Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más te agradará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, me marcha y tú. Me marcho hoy, yo soy verde, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Daré más que el dinero porque es que es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirá, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Y te quiero, amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa el día en mí Ni en el corazón Oh, baby Yo por todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y dan solo con el pleso lo ha salado Pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error no es cosa de ayer Y yo sé que te amaba no lo vuelvo a hacer Y yo sé que un día tú volverás Y tú Y tú Y tú no te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el pleso lo ha salado Pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error no es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error no es cosa de ayer